Voy a intentar darles unos tips para manejar en arena. Aquí en la moto pues las maletas no tienen mucha cosa. Las llantas deben de estar con poca presión, siquiera unas 15 libras adelante y 20 atrás. Y siempre el cuerpo hacia atrás y va subiendo, nunca en primera, segunda o tercera, para que tenga tracción la llanta y no vaya muy revolucionada. La moto se va a mover para todas partes, pero ustedes deben de concentrarse y tratar de moverle, como en la parte trasera con la dirección. Y balancear la moto. Voy a intentar, voy a bajar y voy a salir por aquí por la arena que venden. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!